¡Luis Piedraíta y DEC del Claudio! ¡Un aplauso para ellos! ¡Hola! Oye, pues yo no había sentido que estar en el Claudio. ¿Qué tal, gran hombre? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Fantásticamente bien. Bueno, hoy vamos a explicar, Pablo, lo que es el juego del trilero, la carteta o la mosqueta. Se hace de muchísimas maneras, si lo habréis visto mil veces, o bien con tres cáscaras de nuez y un guisante, o con tres cajitas de cerillas y una pelotita de papel, o con tres avestruces y una tortuga, o con tres cánteles y un homúnculo. Hay muchísimas maneras que hacerlo. Sin embargo, se suele hacer con cartas. A veces con muchas, a veces con pocas. Cartas rojas para... Por ejemplo, en el pueblo de Dereck se hace con muchísimas cartas. ¿Con cuántas cartas? Trece cartas rojas y once cartas negras. Así es como se hace en el pueblo de Dereck. Cada día habla peor, ¿eh? No, pero va a ser... No, pero ahí lo vamos a hacer de un modo muy sencillo. Solamente con tres cartas. Dos cartas negras y una carta roja. Sí. La carta roja, Pablo, va a ser el as de diamantes. Quiero que la firmes. Normalmente, cuando los tramposos hacen al trilero, no dejan firmar ni dejan ni siquiera tocar las cartas, pero bueno, tampoco hay cámaras grabando ni gente que esté mirando y aplaudiendo. O sea que lo vamos a hacer un poquito en condiciones de laboratorio para entender qué es lo que sucede. La carta va en el medio. Fijaros, ¿eh? La carta roja, aunque él es la mezcle, os la va a enseñar. La roja, no la perdáis de vista, ¿eh? El as de diamantes, claramente. No lo perdáis de vista. Las otras, las negras, son para despistar. ¿Dónde está la roja, Pablo? Ahí está, claro. Seguro. Claro, claro. ¿Y si seguro? Pues ya te ha dañado. No me fío. Ah, está la leche. Ya te ha dañado. Está la leche, pues, ¿eh? ¿Qué hay que hacer entonces? Estar muy atentos. Vamos a repetirlo clarísimamente, ¿eh? No perdáis de vista el as de diamantes. Ahí va. El as de diamantes. Muy fácil, porque no lo he cambiado todavía. ¿Dónde dirías por qué está, Pablo? No. Está bien. Sí, no, no. Al principio, vamos a ver. También hay que hacerlo fácil para que la gente siga y gana. Vale, pero ya habría perdido. Ya no querría apostar yo. Por eso, ahora te... Vale, pero voy a estar súper atento ahora. Atento, mira. El rojo, claramente, ¿eh? Lo vamos a dejar a un ladito, ¿eh? Y las negras para despistar. Atentos, porque ahora viene el cambio. ¿Eh? ¿Dónde está el rojo? Está aquí, ¿no? Ahí. No. 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 No, pero ¿qué dices? No podéis, no debéis apostar. Lo que hace muchas veces para que sea más fácil es hacerlo con menos cartas. Es una manera. Ya puedes mezclar, pero no. Vamos a retirar una de las cartas negras. Nos quedamos solamente con el as y la otra negra. Fíjate, clarísimamente, que no haya duda, que se vea claramente en las manos. ¿Dónde está? No me... es que estaba... No, pues ya te lo has perdido. No. ¿Qué? Tira. ¿Pero qué? No, no. Basta. Basta. No. Me da la gana. No te preocupes. No te preocupes. La manera más clara, más clarísima de que nadie se lo pierda es, fíjate, en medio. Y cara arriba ahora. No cara abajo. Cara arriba. Es más, de él te va a permitir que pongas la mano encima de las cartas, encima de las cartas, para no tocar el nada. Encima de las cartas. Así. Muy bien. Él va a sacar, a ver, una negra, dos de tréboles. Muy bien. Otra negra, dos de tréboles. Entonces, está clarísimo dónde está la roja, entonces, ¿no, Pablo? Y sucede una cosa, Pablo, es cuando desaparecen las cartas, que aparecen las navajas, aparecen los cuchillos. Y eso quiere decir que la carta, cuando juguéis al juego de otra persona, siempre está donde menos te lo esperas. Donde no puedes llegar a conseguirla, dentro de... ¡No! ¡Qué me estás contando, amigo mío! ¡Bravo! ¡No! Me la quedo. Me voy a quedar la carta de recuerdo. ¡Sí, señor! ¡Qué leído más que Luis Tierraíta! ¡Bravo! 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 ¡Madre mía! ¡Wow! Impresionante, amigos. ¡Bravo! 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 Gracias.